Saca todo el estrés aquí, amigo. ¡Órale! ¡Órale! Y luego, Gabelo, ¿qué me cuentan? Todo bien, pura vida. ¿Para allá? Cámara. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que estés aquí en mi canal. Te voy a presentar una fábrica, pero muy interesante. Una fábrica tradicional de Costa Rica, un café. El café número uno, el café más rico que he probado en mi vida. Lo dije incluso antes de que ellos me patrocinaran. Estamos en la fábrica de Café Rey. César, ¿pero qué no? ¿Quién te patrocina es Café Sánchez? Sí, resulta y resalta, mis hermanos, que son marcas hermanas. Café Sánchez es gourmet, un café de reservas delicioso. Ya se lo dije, ahí está el dato para que usted lo compre, porque de verdad es muy bueno. Y resulta que estas son matas de café. Este pasillito, que es la entrada justo a la fábrica, precisamente son matas de café. Y yo no los había prestado atención hasta que me dijeron, ya claro que las vi. Y mira, me llaman mucho la atención. Lucen muy bien. La verdad, yo estoy encantado. Así que vamos a pasar. Pero antes, las precauciones debidas para evitar contagios y demás, ya sabes. Vamos. Amigos, y como les dije, bueno, yo el que probé fue de reserva, no lo tengo aquí al momento, pero tienen diferentes tipos los de Café Sánchez. Clásico, naranjo, ahorita podemos ver más. Tenemos acá a Mauricio. Mauricio, por favor, vení, vení. Él es Mauricio. Pura vida. Pura vida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues aquí ya mi primer día en Costa Rica, básicamente. Y aquí, conociendo tu fábrica, muy contento de la invitación, por la confianza. Y ya quiero conocer cómo se hace el mejor café de Costa Rica. Claro, y ahorita vamos a pasar por todo el proceso de producción desde cero. Continuamos con el video. Tengo piel chinita porque siempre me pregunté cómo se hace un café. O sea, todo el proceso, ¿no? Desde la mata hasta la taza. Entonces, es lo que vamos a conocer. El mejor café de Costa Rica está aquí. Ya lo mencioné. Vas a ver mucho brandeo también de Café Rey. Mucha marca de Café Rey. ¿Por qué? Ah, pues son marcas hermanas. Y eso te da un sello de garantía y de calidad. Continuamos. Cerca de cinco hectáreas. Cinco hectáreas, ok. ¿Cuántos colaboradores hay en...? 524 colaboradores. Ya tomando las cuatro marcas, ¿verdad? Tomando las cuatro marcas. Y las cuatro marcas es Café Rey, Café Sánchez, ¿cuál otro? Saso y Chandito. Saso y Chandito. Todas tradicionales, ¿no? Me refiero, en Casa Tica no debe faltar ninguna en las cuatro, digamos. O al menos una, pues. Al menos una tiene que estar. Es correcto. Lo mínimo que esperamos. Amigos, me explica mi amigo Mauricio que la compañía como tal es Bandera Azul. ¿Qué significa? Ok. Bandera Azul es una certificación en la que estamos 100% comprometidos con el medio ambiente. Ok. Nosotros somos cero residuos, manejamos todo el tema de control de CO2 y demás para evitar dejar una huella negativa en nuestro hermoso planeta. Y no podía ser en otro lado, en Costa Rica. Este tipo de prácticas se agradecen bastantes por compañías tan grandes. Dices, han de contaminar mucho, ¿no? No porque tienen paneles solares. ¿Cuántos paneles solares tienen? En este momento contamos con 567 paneles solares. Esto fue una iniciativa hace dos años aproximadamente, a donde buscamos energías limpias para poder dejar la menor huella posible en el planeta. Además, tienen una planta que trata el agua para que salga cero residuos, ¿verdad? Correcto. La planta de tratamiento de agua está totalmente certificada y tenemos, o sea, el agua se reutiliza ya sea para lavado de vehículos, ya sea para riego, cuando estamos en temporada seca, entonces se utiliza para riego, para lavado de vehículos y demás, pero no contaminamos nada. Excelente. Ahora, estamos ahorita en un lugar que todos los colaboradores pudieran usar como, desconecte, desconectarse poquito del trabajo, pero estar en este pulmón en San José y mira disfrutar qué belleza de naturaleza. Todo completamente verde y disfrutando también aquí del columpio. ¿Cómo le llaman ustedes aquí? ¿Columpio o no? La hamaca. La hamaca, ok, ok. Choque cultural, amigos, pero todo bien. Fíjate nada más el eslogan, la bebida de los ticos, mae. Bodega número uno, bienvenidos, el olor ya es evidente. No es de todo alrededor de la planta, existen unas líneas amarillas y es para caminar adentro de ellas, porque como está un traslado de montacargas, puede ser peligroso por seguridad. Ok, entonces vamos a respetar el protocolo de seguridad, tú si quieres nos guías, hay que pasar por la línea amarilla siempre. Aquí nos muestra, esta es la bodega número uno, aquí llega el grano tal cual es y lo vamos a ver, mira nada más. Este es el café verde, conocido también como grano de oro. Ok. Este es el café totalmente de primera, se puede observar que no tiene ningún defecto en el café. También tienen café de origen, que es Tarrasú, Naranjo y Tres Ríos. Esos son especialidades de la zona, es café que se extrae de esa zona y que tienen un gusto diferente, un sabor diferente. Así en lo personal, el naranjo es un sabor como muy dulce, mientras que el Tarrasú es un sabor más achocolatado. Aquí algo bien importante que lo que es la empresa Café Rey, ya lo habíamos mencionado, Café Sánchez es una marca hermana, gourmet de reserva de Café Rey. Pasa por otro proceso, por este proceso que vamos a conocer y también importante es que ellos no cosechan, Café Rey no cosecha, pero sí compra a tierras nacionales, al cafetalero nacional, Tico, no extranjero, Tico, ¿es correcto? Ajá, tenemos casi el 90% de nuestro café, es de Costa Rica. ¿Qué proceso es este? Es el proceso para café Torre facto, así que contiene un porcentaje de azúcar. ¿Qué es lo que hacen estas máquinas detrás? Bueno, estas máquinas hacen el proceso de tostado y enfriado el café. ¿Cuántas toneladas al día tuestas? Son 25,000 kilos. ¿25,000 kilos diarios? Diarios. ¿Aproximadamente cuántas personas trabajan aquí en esta área? En esta área hay unas 24 personas. Por estos ductos, amigos, viaja el grano para llegar hasta a estas máquinas, para continuar el proceso de tueste. ¿Cada máquina, cada tolva es diferente a tueste o están haciendo el mismo tueste ahorita? Eh, varía. Puede estar haciendo tres máquinas ASO, la marca ASO, y otras tres marcas, la marca Tresnal. Aquí tenemos todo lo que es la tecnología que está midiendo, amigos, el proceso. Se está tostando a 72 grados. Ok. El bombo de tueste tiene ese calor ahí adentro en este momento. ¿Y a qué se refiere? ¿Es un toeste medio o bajo a esa temperatura? El punto se lo va al tostador. Ya, perfecto. Este es un probador, ok. Digamos. Entonces, va tomando muestras de cómo está el café. ¿Te gusta, oye? ¿Más que está el café? A continuación, va a tomar una muestra de cómo está el café. Lo moja primero, lo ingresa a la máquina. Ahí está. No sé si ven algo diferente en el café. Es un tostado normal, pero tiene algo encima. ¿Por qué pasa eso? Es porque el café producido en estas máquinas es café tol refacto. Es café que cuenta con azúcar. Esa es la diferencia del tostado. Gana volumen, pero pierde humedad, por lo que pierde peso. Los muchachos golpean la máquina, ya que como el café es tan abradivo y más que tiene azúcar, se queda pegado en las paredes del enfriador. Por lo que para soltarlo, lo que hace es despegarle golpes con un mazo que es de hule para poderlo despegar. ¿Y aquí el cuate saca todo el coraje que traen al día? Saca el estrés de toda semana. ¿Saca todo el estrés aquí, amigo? ¡Órale! ¡Órale! ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Luis Meléndez. Luis Meléndez. ¿Cuántos años trabajando en la empresa? Ocho años de trabajar para Café Rey. ¿Y qué sientes al ver ya un paquete en la mesa de una mesa así? Es una gran experiencia porque saber que todo pasa por tus manos. Entonces, estás a sentir orgulloso y a la vez carga porque sabes que estás trabajando en eso para que las personas puedan disfrutarlo. O sea, es un proceso en el que uno está involucrado. Entonces, es bonito la sensación de ver no solo la pulpería, sino la mesa. ¡Ah, es algo muy chido! A mí me gusta mucho. Entonces, es un gran orgullo para mí poder representar también el proceso y que se busque en una buena taza de café. ¡Excelente! Ya vimos que le das duro, duro, duro a la máquina. ¡A la alegría! ¿En qué piensas? ¿En tu ex o algo así? Yo peso 64.8 kilogramos. No hay palabras. Ya necesito comer más, amigos. ¿En qué proceso estamos ahora aquí? Estamos en el mezclado y molido el café. Normalmente, lo que se hace es ingresar el café en sacos a una tolva. Esa tolva lo que hace es, por medio de un gusano sin piso, ingresa el café al mezclador. Gira y revuelve el café para que salga todo homogéneo. ¿Cuánto tiempo dura este... Cinco minutos de mezclado. Ok, rapidísimo. Es algo rápido. El café ya molido. Ok. Voy a oler tantito, amigos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué tueste es! Ok. Tueste medio. Tueste medio. Tueste medio. Tueste refacto. Actualmente, estoy apagando un suplemento del café o un añado del café, que serán los filtros. Porque todo coffeemaker usa su filtro. Entonces, con café es proveedor de café, también es proveedor de... Eso es importante. ¿Qué más productos, aparte del café, se encargan ustedes, aparte también del filtro que ya estamos viendo? ¿Hay algún otro más que vendan? El azúcar. ¿Azúcar también? Azúcar fortificada. Los sobrecitos de azúcar. Ya, todo... Ok, perfecto. ¿Qué más? También hacemos productos como para el room service. ¿Llevan también el branding de Café Rey? ¿O llevan otro nombre? Lleva un... O sea, si es el mismo café, solamente que es un empaque diferente. Ok. Pero sí está identificado como Café Rey y todo. Ok. ¡Órale! En este trae el palito mezclado, el filtro con café, y trae cremita y azúcar. ¿Este también lo encuentras en supermercado? ¿Todos los filtros para la cafetera? Sí. ¿Sí, verdad? Todos los mercados se encuentran en el supermercado. Ya se la saben, amigos. Todo producto Café Rey aparecen con un proceso de calidad de verdad único. Y pues para apoyar a lo que es el comercio nacional, mis hermanos. Eso es superimportante. ¿Qué más, amigo? Entonces, como les comentaba, una vez llegue, llega de Molinos, cae a una tolpa. Ok. Ya mezclado y triturado. Ajá. Se pasa al proceso de patada. Ok. Esos llegan por un ducto y caen a una máquina. Esa máquina cuenta con una dosificadora. ¿Qué es eso? Bueno, ella dosifica la cantidad de café que tiene que ir, dependiendo del paquete. Manejamos diferentes tipos de paquetes, de 200 gramos, 250, de medio kilo, de kilo. ¿Para allá? Cámara. Esos son ofertas. Ajá. Que son promociones que se tienen al mercado. Ah, perfecto. Entonces, esta etiqueta ya trae su nuevo código de barra con la oferta ya ahí. Exactamente. Para que ya se le aplique la oferta nueva. Lo estoy observando. Se pone exactamente igual. Apago. Va de la cara. Ok. Despega la pegatina. Pone la oferta en el medio. Yo tengo una seña que siempre se hace debajo de la nariz del rey. Y ya así queda directamente en el código. Hay que tratar de que no tape el lote para que sepa cuál es. Y luego, Gabelo, ¿qué me cuenta? Todo bien, pura vida. Excelente. Pues aquí, miren, en el día de hoy, ¿fue el concierto de Nodal? No. No fue al concierto. Qué bueno. No me gusta. No le gusta. ¿Qué música escucha, Gabelo? Me gusta Camilo Sesco, José José. Ya no están. Ya se nos fueron. Fueron. Los buenos. El Puma. Ya están. Yo vengo de México. ¿Cuál mexicano le gusta más, José José o Juanga? José José. Pésimo, amigo. Mira nada más. Juan Gabriel también tenía buenas. ¿Dónde están suena? Juan Gabriel, José José. José José Alfredo Jiménez. Madre santa. Horrible. Pero bueno, para ser el primero, no está tan peor, ¿eh? Aquí Gabelo ya me enseñó más o menos. Porque mira, ahí está. Ahí estaba directo para el supermercado con su oferta especial. 34 años trabajando aquí. Increíble. Eso habla bien de la empresa, creo yo. Porque no estaría tanto tiempo trabajando en una empresa que no le gusta, ¿no? Entonces, bien, Gabelo. Muchas gracias por su trabajo. Lo hace bastante bien. Continuamos. Este es el área donde el café Sánchez nace, ¿no? Aquí no hay azúcar. Es un proceso diferente. Que de verdad, yo ya lo he dicho mil veces cansado. Para mí, el mejor café que he probado. Y les digo, ustedes tienen que darse la oportunidad de probar cualquiera de café Sánchez en cualquiera de sus versiones. Hoy probé justo, yo nada más había probado el de reserva, pero hoy probé el profesional y calidad también. O sea, no hay saque. O sea, no hay saque. Y aquí es justo donde se produce. Este no es torrefacto, este es 100% puro. Es un proceso mucho más simple, más simplificado, con más cuidadito, más lento, con más delicadeza. O sea, el de café Sánchez, ¿no? Definitivamente. Este es el café Sánchez, mis hermanos. Y como lo menciona él, el olor... Sí, chocolatoso, así cremoso, se puede percibir. Un orgullo para mí estar aquí, conociendo procesos de una empresa tan importante para Tiquicia. Y de verdad, me siento muy contento de conocer a Dylan, porque Dylan también con todo su conocimiento nos empapó. Y él también, su orgullo de estar acá, se ve. Cuando nos daba instrucciones, cuando nos daba información, se nota de lo contento que está. O sea, es evidente. Y te felicito, Dylan, muchas gracias. Gracias de verdad por enseñarnos todo el proceso. Con el café torrefacto, con el café a grandes masas, con el café tradicional, pues todo se hace más, de una manera, pues sí, a grandes volúmenes. Y acá no, si se fijan, este es el aparato que muele y se encarga de eso. Compacto, chiquito, rápido y vámonos. Por eso el café premium, pues es más caro, evidentemente. Bueno, una vez, paso por la molienda. Pasamos por la molienda. Y lo lleva, sube por aquí. Y cae a una tolva. A una tolva, ok. Acá está, ahí está justo el sticker de Sánchez, el clásico. Ok. Son bonitas las instalaciones en general, desde la bodega, almacenamiento, todas las bodegas de producción y las oficinas administrativas, muy, muy bellas. Bien amigos, hemos concluido, me voy muy contento, me voy de verdad, con las ganas de que ustedes hayan percibido que esta marca es 100% tica, comprometida por todos lados con su población. Dilan, muchísimas gracias amigo, por la plática, por tanta buena vibra que nos lanzaste hoy. Bueno, muchas gracias y mucho gusto, aquí los esperamos la próxima vez. Excelente, pura vida, nos vemos en el próximo video. Si les gustó, no dejen de suscribirse, compartir con sus amigos, eso me hace mucho bien, me ayuda muchísimo que compartas los videos. Y pues nos vemos en la próxima. Chao, bye. Chao, bye.